Bueno Claudio, llegó el día, ya queda muy poquito y con esta previa creo que ya están metidos y con mucho clima de clásico ya, ¿no? Sí, por supuesto, estamos pensando que mañana llegue la hora, la verdad que contento porque la gente nos da el apoyo este, sabiendo de la importancia del partido, la importancia lo que significa un resultado favorable para nosotros, teniendo en cuenta que hace mucho tiempo Banfi no puede ganar la lanuda, así que estamos con muchas ganas, hemos recuperado a los jugadores, así que esperando que sea mañana 21 a 30 para poder hacer un buen partido que es lo que necesitamos hacer. El fútbol es tan cambiante, ¿no? Y seguramente vos no imaginabas estar acá en este momento. Sí, la verdad, hace 50 días que estoy acá y bueno, estoy contento, estoy satisfecho, estoy orgulloso de poder pertenecer a este momento de Banfi, así que bueno, a seguir adelante, que nos quedan 7 partidos importantes y mañana empieza el primero. Particularmente y al margen del clásico, recibir el apoyo de la gente está bueno y recibir el apoyo de los jugadores hacia tu persona y hacia tu trabajo también, ¿no? Reconforta al menos. Sí, sí, lo más importante acá es que estamos todos en un mismo lugar, en un mismo barco, en un mismo carro, si se quiere, donde todos queremos lo mejor para Banfield y queremos no bajarnos ninguno de esa situación. Hace 50 días yo estaba en otra posición, pero estaba en el mismo barco. Entonces bueno, lo más importante es que sepamos cuál es lo mejor para el club, lo que realmente necesitamos es seguir en esta misma idea, proyectar al club a futuro y poder pensar que lo que se está viviendo ahora es una posibilidad importante para la institución. Acumular puntos, salir de la mediocridad y encontrar una buena performant para tratar de llegar a una Copa Libertador. Claudio, ¿cómo se juega el clásico? Se juega con diente apretado, con mucho entusiasmo, con mucha motivación. Vamos a tratar de jugar bien, pero si no se puede jugar bien, vamos a tratar de quedarnos con el resultado de cualquier manera.